Actualizamos el caso de Paolo Guerrero. ¿Dónde nos habíamos quedado? Hasta hace unos minutos nada más, ¿sí? ¿En qué se estaba esperando? La respuesta a la carta de renuncia enviada el día jueves por la tarde por parte del futbolista nacional. Bueno, Lavallejo ya no esperó que se cumplan las 72 horas y ya hizo su respuesta dándole a entender que... Bueno, no dándole a entender, sino diciéndole que rechazan en principio el pedido de exoneración porque recordemos que la legislación manda de que una renuncia debería darse 30 días antes o anunciarse 30 días antes. Paolo Guerrero pedía una exoneración para quedar libre antes del 26 de febrero porque, ya lo sabemos de memoria, 26 de febrero cierra el libro de pases del fútbol peruano, también del uruguayo, pero ellos tienen mucho en cuenta, según el entorno de Paolo, el fútbol peruano porque es ahí donde él claramente no ocupa plaza de extranjero. Bueno, ese pedido ya fue rechazado por la Universidad César Vallejo y ustedes recordarán que el miércoles ellos lo combinan a que se presente sábado. O sea, hoy debió estar en el entrenamiento en Trujillo. Bueno, no se logró. Entonces, en esta nueva carta le piden que este martes 20 de febrero Paolo Guerrero haga presencia en los entrenamientos de la Universidad César Vallejo en Trujillo. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Aparte, se reservan todo tipo de derechos para poder judicializar el tema y ya se van a empezar a ver temas de penalidades ante la ausencia en lo que sería, según lo que han firmado, el lugar de trabajo de Paolo Guerrero. ¿Cuál es su opinión respecto a la situación de Paolo Guerrero? Ah, bueno, no sé. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué no querrá venir? Pues no, será por lo que ya tendrá otras contrataciones, pero en otro equipo, ¿no? Supongo eso, porque ahorita ahí sí tiene todo el guardaespaldas para que los protejan, sino que ya tiene otras ofertas, pero en otro lado ya. Bueno, esa es la opinión que él se deja no notar sobre eso, ¿no? Él ha mencionado que la ciudad de Trujillo no es una ciudad segura. No, en todos sitios creo que ahí está la delincuencia. No solamente en Trujillo, en todos sitios, hasta en Lima, ¿no? Hay más fuerte todavía, sino que ya se viene a, como dice, no, antideportivo ya, porque ya viene a contrataciones que él ya tiene. Por eso es el motivo que no quiere venir, ¿no? Claro, sin embargo, hay rumores, ¿no? Que él se estaría dirigiendo, tal vez, para jugar al club de Alianza Lima. Claro, también se está viendo esos rumores, ¿no? Como te digo, allá también hay tal delincuencia fuerte, ¿no? Sino que él, bueno, no querrá venir motivos que él tiene personales, más que todo. Es lo personal de él. No es porque no le están insercionando, ¿no? Para mí, bueno, mi idea, como estoy opinando, ¿no? Que ya tiene otras contrataciones, está viendo por otro lado, para mí, ¿no? ¿Qué le diría, señor Pablo Guerrero, usted como ciudadano, como Trujillo? Ah, no, le diría, pecaramba, que ya es una persona no deportiva, que no respete todas las contrataciones que él no ha firmado, ¿no? Ah, no, le diría, pecaramba, que ya es una persona no deportiva,